Muy buenas noches, bienvenidos a la información local en PTV Noticias. Titulares y empezamos. El Área de Bienestar Social ha presentado el proyecto El Mundo es Vuestro, destinado a adolescentes entre 16 y 21 años, con el objetivo de fomentar el sentido de la ciudadanía entre los más jóvenes. El Partido Socialista solicita al Ayuntamiento la celebración de un Pleno Extraordinario el próximo 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una campaña de vacunación frente a la meningitis dirigida a adolescentes. El Técnigen Linares jugará la promoción de descenso y luchará por mantener la categoría. El Área de Bienestar Social, en colaboración con la Federación de Ayuda contra la Drogadicción, ha presentado una iniciativa dirigida a los jóvenes de las zonas erazis que forman parte de los itinerarios de inserción sociolaboral. Desde el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares, en colaboración con la Federación de Ayuda contra la Drogadicción, se ha presentado el proyecto El Mundo es Vuestro, destinado a adolescentes entre 16 y 21 años, con el objetivo de fomentar el sentido de la ciudadanía entre los más jóvenes. Los jóvenes de hoy en día tienen que ser escuchados, tienen que además saber dar sus opiniones y además lo que pretendemos con este proyecto es que transformen su entorno, muchos de ellos, sabéis que viven en zonas desfavorecidas. El técnico del proyecto de la FAD ha explicado que para la realización de esta iniciativa se han formado a profesionales y alumnos mediante varias sesiones formativas que culminará con un proyecto final, el cual se presentará en el IES Oretania y el Instituto Imilce de la localidad. Sobre todo contar con jóvenes que, independientemente de dónde procedan, han hecho un grupo maravilloso y han preparado una iniciativa de transformación social como esa actividad final, que es una gincana en torno a todas esas cuestiones que hemos comentado que aparecen entre los objetivos de desarrollo sostenible. Soy conocido del trabajo, de las 16 pruebas que van a llevar el tanto el martes y miércoles de la semana que viene, ocho y nueve, en dos institutos de aquí, de Linares, y se lo han trabajado muchísimo. Por nuestra parte, hemos, bueno, facilitarle todo el material posible, igual que desde el ayuntamiento y desde los institutos. Y de eso también se trata, ¿no? Cuando hablamos de la Agenda 2030 y ese último objetivo sobre las alianzas para conseguir ese cambio auténtico, ¿no? Que un grupo de jóvenes colaboren con distintos actores, como es nuestra fundación, como es el ayuntamiento y como son los institutos. El fin de esta iniciativa es que los alumnos aprendan a trabajar por la solidaridad, el desarrollo sostenible, la paz o la igualdad como valores fundamentales. La propuesta, por lo que se llama El Mundo Vuestro, es porque entendemos que las personas jóvenes no es la generación del futuro, es la generación del presente y también tienen que tomar las propias decisiones sobre lo que está sucediendo. Y todo ello en base a los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, que no deja de ser como un marco para seguir trabajando el clima pacífico, ¿no? La paz, la sostenibilidad del medio ambiente, el consumo responsable y la igualdad, sobre todo la igualdad de género y la equidad, como valores fundamentales para conseguir esas metas. El Partido Socialista de Linares quiere dar visibilidad al colectivo LGTBI con diferentes actuaciones para las que solicitarán la participación del Ayuntamiento de la Ciudad. La Secretaría de Igualdad y Diversidad del PSOE de Linares, Raquel Ortiz, ha informado de los proyectos en los que viene trabajando el partido en este sentido. Desde los grupos de trabajo, como sabéis, el Partido Socialista, desde que tuvimos nuestro cambio de grupo, nuestro cambio de ejecutiva, venimos realizando labores con los grupos de trabajo. Desde los grupos de trabajo del partido, pues, se han preparado unos proyectos que esperemos que, la verdad, que tengan una cabida y una buena aceptación por parte del Gobierno local, a fin de que se dé un poco más de visibilidad a este colectivo y se equipare al resto de colectivos. Dichos proyectos, pues, han sido trabajados siempre consultando con todos los colectivos de Linares, concretamente con este colectivo, y tomando como referencia otros planes de carácter progresista llevados a cabo en distintos puntos del territorio. Y, además, hemos tenido también en cuenta las buenas prácticas de otros ayuntamientos socialistas que han priorizado actuaciones sobre el colectivo, cosa que aquí, como sabéis y tenéis conocimiento, está totalmente dejado de la mano de Dios, no se ha hecho nunca nada. Ortiz ha adelantado que pedirán la celebración de un Pleno Extraordinario el próximo 28 de junio, un día en el que todo el planeta volverá a celebrar el Día del Orgullo LGTBI con una serie de actos reivindicativos y festivos que se llevan a cabo cada año por estas fechas con el objetivo de poner en valor y defender los derechos del colectivo. Entendemos, por tanto, que sería más que necesario y muy importante que para poder equiparar esta visibilidad del colectivo LGTBI en Linares se establezca un Pleno Extraordinario, igual que con el resto de colectivos, que concretamente se debería de realizar el día 28 de junio para conmemorar el día específico del colectivo LGTBI. Además, entendemos que estas propuestas van encaminadas, como digo, a dar un contenido, una base real a la concejalía que tenemos en nuestro ayuntamiento, de igualdad y diversidad, porque realmente hasta el momento, pese a que ahora parece que hay un poco más de movimiento con el cambio político último que se ha realizado, no ha tenido ninguna actividad directa quedándole realmente de diversidad, nada más que la nomenclatura. Por tanto, entendemos que es más que necesario dar esta visibilidad al colectivo y que nuestra concejalía, por tanto, de verdad tome rienda en el asunto y tome en cuenta los proyectos que se han venido trabajando con todo el cariño y con toda la dedicación por parte de los grupos de trabajo del Partido Socialista. El portavoz socialista, Javier Palacios, ha insistido en la necesidad de dar visibilidad al colectivo y de que el ayuntamiento haga un gesto de apoyo a sus reivindicaciones. Hemos propuesto al ayuntamiento de Linaria, hemos solicitado y también al alcalde que se haga este pleno extraordinario, donde se podría realizar una lectura, un manifiesto común por parte de algún portavoz que represente a todos los movimientos colectivos LGTBI y trans de nuestra ciudad y que durante esa jornada, desde el balcón del ayuntamiento, del Palacio Consistorial, honde la bandera del orgullo. Creemos que es una iniciativa justa y que la ciudad de Linares también se merece dar un homenaje a este colectivo tan importante y, por suerte, cada vez más reconocido en nuestra sociedad. El origen de la reivindicación del orgullo está estrechamente ligado con los disturbios de Stonewell, que marcan el inicio de las protestas del colectivo en 1969 para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género, tradicionalmente marginadas y reprimidas, y para visibilizar su presencia en la sociedad. En esa misma rueda de prensa, el portavoz municipal del PSOE ha asegurado que intentarán gobernar con la oposición en el ayuntamiento si el actual equipo de gobierno no cuenta con ellos para la gestión de asuntos que son importantes para la ciudad. El portavoz socialista en el ayuntamiento, Javier Palacios, lamenta que desde el equipo de gobierno sigan sin contar con los partidos de la oposición para la toma de decisiones importantes para Linares. De hecho, durante la rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE, Javier Palacios ha querido responder a las declaraciones de la edil de Hacienda Noelia Justicia en relación a la paralización de las obras que se iban a llevar a cabo en el Mariano de la Paz con fondos FEDER, concretamente en las pistas de 250 metros, una intervención que se ha reconsiderado después de aprobarse en pleno. Por esta razón nos alegramos que ese dinero no se vaya a perder y nos alegramos porque, de hecho, la intervención de los grupos políticos que están en el equipo de gobierno indicaban que si no se realizaba esta obra esos fondos se iban a perder. Bueno, ya se ha comprobado que no era así, no iban a perderse los fondos. Lo que había que hacer era trabajar, reconducir ese dinero a otros proyectos que cumplan los requisitos para que se puedan ejecutar. Palacios asegura que les ha sorprendido en gran medida que sea una empresa privada la que se ocupe del estudio con el que se decidirá en qué se invertirán los fondos que ya no se van a gastar en el polideportivo. Es que para que se estudie en qué gastar este dinero se ha contratado una empresa privada. Y, no sé, yo le pregunto a los ciudadanos si es que nuestro ayuntamiento no es capaz de gestionar, de gestionar los fondos públicos, de gestionar el dinero que nos llega. Tenemos que contratar a una empresa que sea la que decida en qué hay que gastarse el dinero. Es decir, más gastos. Y una empresa, además, que no reinvierte el gasto que vaya a suponer su trabajo en nuestra ciudad porque son empresas que no son de nuestra ciudad. Ciertamente, volvemos nuevamente a la falta de transparencia. Volvemos nuevamente a que nos enteramos de las cosas por los medios de comunicación. Y volvemos a decir lo mismo que dijimos en la rueda de prensa hace exactamente una semana. No es la manera de trabajar. No es la manera de trabajar. El viernes vimos en la prensa también que se inauguraba, reinauguraba la sede de la policía municipal, la policía local en la variedad de Arrayanes. Nos enteramos por una fotografía en la prensa, una fotografía, además, que hubo que cambiarla porque entre ellos tuvieron ahí algún tipo de pique, la concejala de participación ciudadana no habían contado con ella, después sí llegó, algo así que tuvo que pasar. Estos espectáculos creo que no son necesarios que los veamos. Lo que hay que hacer es tener un poquito más transparencia, que todos tengamos conocimiento de lo que ocurre en la ciudad y aportemos entre todos, que creo que eso es lo que nos mandan los ciudadanos. Y es que desde el PSOE ven innecesario el gasto añadido para un trabajo que, entienden, se puede hacer sin ninguna empresa externa. De hecho, el portavoz socialista ha anunciado que esta misma semana su partido iniciará una ronda de contactos con los diferentes grupos de la oposición en el consistorio, al objeto de poder gobernar la ciudad formando parte de asuntos importantes como la aprobación de los presupuestos municipales. Desde la oposición sabemos perfectamente cómo tenemos que gobernar. La manera de hacerlo es sentarnos, porque sabemos sentarnos con todos los grupos políticos y nos sentaremos con los grupos de la oposición. De hecho, comenzamos una ronda esta semana ya de reuniones con el resto de grupos políticos y tendremos desde la oposición que gobernar la ciudad. Ahora mismo, como os decía, en esa rueda de prensa ya comentábamos, la oposición tiene 15 concejales, el equipo de gobierno tiene 10 y, ciertamente, tenemos bastante más fácil el gobernar desde la oposición. No hay otro planteamiento sobre la mesa ahora mismo más que el trabajar desde donde nos ha tocado trabajar, que desde la bancada de la oposición, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos encima de la mesa unos presupuestos que suponemos que dirán de sacar pronto, que esos presupuestos no los pueden sacar, si no es con el consenso de todos los grupos políticos, porque si no, pues, imaginais que se van a ver, pues, rodeados de enmiendas, pues no sabemos si la totalidad, si no están negociados esos presupuestos. Durante el fin de semana ha vuelto a subir la tasa de incidencia por el COVID-19 en Linares, situándose en los 129 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Se mantiene la cifra de fallecimientos con 144 muertes por COVID-19 desde marzo de 2020, aunque se incrementan los contagios desde el viernes pasado, 21 más durante el fin de semana, con lo que los contabilizados por pruebas diagnósticas activas desde que comenzó la pandemia suman 5.478. Asimismo, y según el Informe de Salud y Familias, también sube ligeramente la tasa de incidencia por el coronavirus en esta ciudad en 14 puntos desde el viernes, situándose en los 129 positivos por cada 100.000 habitantes. Por otra parte, 5.281 personas se han recuperado tras enfermar por COVID-19 en Linares, 51 más durante el fin de semana. En cuanto a los casos activos, suman 129 en este momento en la ciudad, 30 menos desde el viernes. Andalucía amplía la petición de cita directa para vacunarse contra el COVID-19 a las personas nacidas en el 70, 71 y 72. Andalucía baja esta semana el corte de vacunación contra el coronavirus a los menores de 50 años. Así, a partir de mañana, las personas nacidas en 1970, 1971 y 1972, es decir, que cumplan o han cumplido 51, 50 y 49 años durante 2021, pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud, mediante ClickSalud, a través de la aplicación móvil y el teléfono de salud responde, y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. La inmunización para este grupo de edad se realizará fundamentalmente con Pfizer y Moderna. La posibilidad de pedir cita directamente se amplía así para las personas de 49 a 59 años, así como para los de 68 años o más nacidos en 1953 y años anteriores. En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario. La Junta ha puesto en marcha una campaña de vacunación frente a la meningitis dirigida a adolescentes. Con el eslogan CERO Meningitis, que nada te pare, la Consejería de Salud y Familias ofrece información a través de redes sociales como TikTok. La Junta de Andalucía vacuna en estos días en la provincia de Jaén a 5.800 adolescentes de la meningitis ACWI dentro del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía Meningitis Cero, tanto en centros de salud como en espacios de vacunación masiva dispuestos en diversos espacios del territorio jienense. Según ha explicado la Delegada de Salud y Familias Trinidad Rus, esta acción tiene una doble finalidad. Avanzar en la protección de esta población en un tramo de edad de especial vulnerabilidad a esta infección y disminuir el número de portadores y, por tanto, ayudar a que no se transmite el virus a otras personas. Aquellos usuarios que deseen vacunarse pueden hacerlo solicitando cita en su centro de salud a través de los portales habituales o Salud Responde. La Consejería de Salud y Familias lanzó en 2020 una campaña de sensibilización sobre la meningitis dirigida a los adolescentes y sus familiares. Su objetivo principal es concienciar a este sector de la población para que aquellos que tienen 12, 15 o 18 años se vacunen de la meningitis ACWI y de manera gratuita en los centros de salud según ha informado en un comunicado la Junta. La campaña, con el eslogan Cero meningitis que nada te pare tanto en la página web andabac.es como en redes sociales ofrece información sencilla para adolescentes y familiares sobre qué es la meningitis, las consecuencias que puede ocasionar y cómo prevenirla mediante la vacunación del meningococo. La campaña se ha inspirado especialmente en la red social TikTok y se acompaña de un vídeo protagonizado por un grupo de adolescentes de diferentes partes de Andalucía, entre ellos famosos tiktokers de la comunidad. El alcalde ha visitado la empresa Sonae Arauco, un referente industrial en la ciudad con más de 220 empleos directos. Raúl Caro estuvo acompañado por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía Maribel Lozano, el delegado de Empleo Francisco Martínez, la concejal de Desarrollo Económico Noelia Justicia y la alcaldesa de la estación Linares Baeza, Mariola Aranda. Ángel Luis Hernández, que hasta hace breves fechas fue secretario de Comunicación, se hace cargo de la Secretaría de Organización de Cilu Linares tras haber sido elegido por la Asamblea General del partido. Profesor, arquitecto e ingeniero de mecánica industrial, fue nombrado director en las dos campañas electorales de 2015 y 2019 en las que se consiguió por primera vez la entrada en el ayuntamiento y en la segunda se consiguió triplicar la representación pasando de uno a tres concejales. El ayuntamiento ha publicado la licitación para los trabajos de reforma del alcantarillado de la avenida de Andalucía, esquina con calle Juan Gris, con un importe de 50.198 euros. Con esta actuación se pretende evitar daños en épocas de lluvia abundante. El Museo Arqueológico de Linares monográfico de Cástulo ha sido remodelado con el objetivo de reorganizar y modernizar este espacio para albergar nuevos recursos museográficos del yacimiento. El Tecnigen Linares jugará la promoción de descenso y luchará por mantener la categoría después de perder la posibilidad de estar en puestos europeos tras perder frente al Girbaubic. El Tecnigen Linares vencía en la primera de sus finales el sábado ante el Reus Gansés Miró en la sala Felipe VI en el Parque de Deporte San José en Linares. El encuentro se saldaba con el 2-4 en el marcador y mantuvo la tensión hasta el último partido. El conjunto linarense jugó con Gloria Panadero, Olga Boroveva y Roxana Istrate. Tanto la jugadora rusa como la rumana vencían en sus dos partidos. Por parte del conjunto catalán las jugadoras fueron Sara Ramírez, Jessica Llamada y Anaís Salpín. La última de nacionalidad francesa llegó en abril al equipo como refuerzo. El encuentro estuvo muy igualado. Roxana Istrate se enfrentó a Jessica Llamada y otorgó la victoria al técnico en Linares. Esto se traducía en un paso firme hacia la salvación a falta de conocer los resultados de los rivales y de disputarse el último partido de la Liga Regular que se celebró el domingo 30 de mayo ante el Girbaubic, donde empataban 3-3 por lo que tendrá que luchar por mantenerse en la máxima categoría del tenis de mesa de España. En las filas del Técnigen han jugado Gloria Panadero, Olga Boroveva y Roxana Istrate. Por parte del conjunto catalán las seleccionadas han sido Gabriela Fer, Charlotte Carey y Sofía Chuan. Cada una de las jugadoras del conjunto de Linares han ganado uno de sus partidos ante un Girbaubic que ha demostrado ser uno de los equipos más fuertes del grupo segundo de la superdivisión femenina. Aunque el Técnigen Linares consiguió la victoria el pasado sábado ante el Reus y no ha perdido en el encuentro ante el Girbaubic, no ha sido suficiente para salir de la zona de peligro. Ahora el objetivo de las T-Linares ha cambiado y lucharán por mantener la categoría. No ha sido una temporada sencilla para el Técnigen Linares que ha visto muy marcada su campaña por la pandemia. El no poder disputar la competición europea ha sido uno de los varapalos más duros del curso para un equipo que ha sabido abanderarse del Pundonor para salir adelante con unos valores que caracterizan a la entidad unión y constancia. Mañana martes 1 de junio en la provincia de Jaén habrá cielos con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna con chubascos tormentosos sin descartar que sean localmente fuertes y acompañados de granizo más probable en las sierras quedando los cielos poco nubosos durante la tarde temperaturas en descenso y vientos flojos en Linares habrá presencia de precipitaciones durante la madrugada con intervalos nubosos durante la mañana nubosidad de evolución tendiendo a desaparecer y dando lugar a cielos despejados al finalizar la tarde las temperaturas notarán un descenso significativo rozando los 18 grados de mínima y los 26 de máxima es todo volvemos mañana con toda la información local adiós y Gracias por ver el video.